Cae la noche. La luna está en lo alto del cielo. Todo el mundo está apagando las luces para irse a dormir. Pero, espera. Mira la granja. Allí todavía hay algunas luces encendidas. Los animales también tienen sueño. ¿Quieres apagar las luces? Buenas noches, querido conejo. Buenas noches. Buenas noches, querida araña. Buenas noches, queridas gallinas. Buenas noches, querida oveja. Buenas noches, querido perro. Buenas noches, queridos peces. Buenas noches, querida oveja. Buenas noches, querida cabra. Buenas noches, querida oveja. Buenas noches, querida vaca. Buenas noches, querida oveja. Buenas noches, querida cigüeña. Buenas noches, querida oveja. 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 un momento. Todavía hay alguien despierto. ¿Sabes quién es? Sí, eres tú. Venga, a la camita. Buenas noches. Y no te olvides de apagar la luz. Gracias por ver el video.